La mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8 con 36 minutos. Estamos de regreso y está al teléfono con nosotros don Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días acá. Tardes allá, ¿no? Sí, por supuesto. Ya estamos. ¿Ya almorzaste? Dos y media de la tarde. Ah, perfecto. ¿Qué tal, Rafa? Un gusto. El gusto es mío. Yo siempre pienso, cuando hablo contigo, con Javier Sajuria, ¿cómo se verá desde una Europa dominada por, a ver, las elecciones en Francia y ese espectacular revés que se dio, o si quieres, vuelta de tuerca, con lo que pasó en el Reino Unido y el fenómeno laborista que vuelve al poder después de 14 años, con la creación de estos grupos de ultraderecha en Alemania, en Hungría, en Italia, en la propia Francia? Y de repente, la noticia en Chile hay una pelea entre el PC y el gobierno, que dicho sea de paso, el PC es parte del gobierno y es parte neurálgica del gobierno con dos ministros o ministras en rigor en el gabinete político. ¿Cómo se ve, sin parecer burlón, burlesco, cómo se ve desde Europa esta pelea que tenemos en Chile? A ver, yo creo que la pelea en cada zona está explotando por donde puede salir el magma de la Tierra, encuentra su volcán. Pero al final hay cierta semejanza. En el caso europeo, evidentemente, hay una estructura más compleja que tiene que ver con que en el corazón... Hablemos como lo dicen los chinos. A los chinos, esto era el Imperio Romano, y ese Imperio Romano comenzó en el más o menos 500 a.C. y se está terminando ahora. Y Europa, obviamente, es el corazón de donde la parte conceptual del Imperio deja de tener significación. Estados Unidos es la parte militar donde no se puede ganar lo que se tiene que ganar, ¿no? Y la confusión reina. El gran fenómeno es la confusión. En Francia, claro, perdió la ultraderecha, pero en rigor perdieron... En rigor, tienen una mayoría importante los sectores, por ejemplo, que son euroescépticos, que los hay por derecha y los hay por izquierda. Y parte de los que ganaron por izquierda son euroescépticos y todos los que son de ultraderecha son euroescépticos. Entonces, uno empieza a ver que ahí hay unos quiebres que son importantes. En otros países se manifiesta a través de liderazgos como el de Donald Trump, que es un liderazgo extraño para administrar un imperio mundial. Es un líder potente en muchos aspectos, pero en términos de administración de un imperio no es lo suyo. Y Milley también es parte de este cóctel. Entonces, yo creo que lo que pasa en Chile es bien sintomático. El gobierno, si tú lo piensas, tiene sus ministerios con más posibilidades de realización de cosas en manos del PC. En este momento lo que se está jugando, las cartas que se juegan en el Ministerio del Trabajo son las más importantes. Las cartas que se podrían jugar o donde podrían haber problemas si no se juegan en cartas es en educación, que también es en el PC. La vocería de gobierno, que es el aparato que se relaciona con el cuarto poder, es del PC. Entonces, es muy importante. Una pelea de esta naturaleza no es aconsejable, pero da la impresión de que es como las tragedias griegas, que todos sabemos que no tiene que ocurrir, pero ocurre. Ya. Ok. Todo esto debería ocurrir, pero ocurre. Pero, ¿cómo se subsana esto? Cuando, a ver, tienes a un ex asesor declamando públicamente lo injusto de su salida, cuando me parece a mí, corrígeme si me equivoco, que acá hay cierta omertad, esa es la palabra, hay ciertas leyes de silencio que rigen la actividad política. Es que, mira, la pregunta, en realidad, con la historia del PC, es otra. La pregunta es, ¿por qué se le permitió, por qué se le permitió, al asesor decir lo que dijo y hacer lo que hizo? Esa es la pregunta. Porque, si tú te fijas, no hay una sola palabra, pero, no una, no hay media palabra, durante todo el gobierno de Michel Bachelet, en su segundo mandato, en que el PC hiciera un mínimo desaire, no hubo ningún partido, ninguno, pero absolutamente ninguno, que tenga el récord de que en ningún momento cuestionó las medidas que tomó Michel Bachelet. Se sentó a comer el plato que le dijeron, y se lo comieron sin chistar. Me parece extraño que no haya un lado B que explique la conducta del PC. Uno podría decir, ya no estás delier, podría ser, pero también puede ser que hayan estos fenómenos que son muy complejos en política, que es la humillación, la humillación interna. Esta cosa, que muchos han criticado de distintos partidos, de que tú estás a cargo del ministerio y el Frente Amplio está todos los días revisándote, con empleados menores que los que tú tienes en el rango, pero que en rigor tienen el poder de objetar, de entorpecer, de cuestionar, y te hacen entonces la gestión difícil. Pueden haber muchos factores, pero es muy extraño, es muy extraño que el Partido Comunista, con su tradición monolítica, o sea, nunca hemos escuchado una palabra en 20 años del PC, por ejemplo, crítica a Daniel Jaue, y todos sabían, los que conocen la interna del PC, sé que las críticas sobre Daniel Jaue eran importantes en la interna. Entonces, esto no es normal, esto no tiene otra explicación, a mi juicio, que el carácter voluntario de estas críticas desde el PC, marcando un punto que es complejo y, eventualmente también, una sensación de adecuación de este escenario por parte del Frente Amplio, que podría estar pensando en qué pasa si abandona a este socio y se queda con el socio estructural que originalmente tenían pensado, que era el Partido Socialista. Y ahí viene la pregunta sobre el Partido Socialista, qué va a pensar el Partido Socialista en medio de esto, si está dispuesto a entrar en un negocio donde queda de segundo, o si va a exigir la primacía. Todo eso es parte del escenario cuando empezaban a acercarse ya las elecciones y empezaba a vislumbrarse el futuro. Entonces, todos empiezan a dibujar el futuro y el futuro no es lo que se diseña, es lo que resulta. Así que vamos a ir viendo cómo se avanza. Ya. O sea que si lo que deberíamos estar atentos hoy día entonces es, uno, ¿a cuál fue la dinámica interna que llevó al PC a estar constantemente bajo vigilancia y quiénes fueron aquellos, digamos? Y segundo, si esto va a devenir en un cambio de socio, pasar desde el Frente Amplio, cambiar al PC por el PS y ver en qué condición quiere quedar en esa alianza del PS. Claro, porque el Frente Amplio está con cambio de directiva, está con nueva marca en el fondo. No es verdad, porque siempre funcionó como Frente Amplio, pero técnicamente se pretende que haya una nueva marca, que esa nueva marca tenga una capacidad de relacionarse mejor con la centro-izquierda, que logre despercurrirse de ciertos valores más radicales. Todo ese proceso, todo ese proceso, que en este momento no tiene sustento, en este momento la realidad es muy distinta. O sea, la realidad es que si uno pone... Yo todas las encuestas que hago le pongo notas a los presidentes del pasado y sistemáticamente las notas de Gabriel Boric y Salvador Allende son la misma nota y son los mismos los que ponen las mismas notas. Hay una simetría total. Entonces, en el fondo, independiente de que los gobiernos se parezcan muy poco, desde el punto de vista de la percepción de quienes van a votar, el Frente Amplio ya es un partido de extrema izquierda. ¿De extrema izquierda? Sí. ¿Y eso tiene algún asidero en la realidad? Es que aquí hay dos posibilidades. O yo considero la realidad las políticas públicas, o yo considero la realidad los votos. Depende del día, uno en realidad legítimamente puede optar por uno u otro para analizar la realidad. Pero si me fijo en los votos, es de extrema izquierda. Si me fijo en las políticas públicas, en algunos momentos es de centro, de centro-izquierda. Muy rara vez son políticas de izquierda más duras. Es bastante claro aquello. Pero es interesante. Pero también sí es cierto que han jugado mucho a las declaraciones altisonantes, justamente morigerando las medidas, morigerando la posible tibieza de las medidas con un discurso que los ponga en una posición más intensa, más radical. Y eso les ha significado un costo importante. Ya. O sea, si decodifico bien, digamos, como no pueden hacer grandes reformas de izquierda, usan un discurso artisonante de izquierda que los ha puesto en la percepción pública como de extrema izquierda, aunque sus actos de gobierno sean más bien de izquierda, centro-izquierda. Exactamente. Y cómo tú sacas eso del juego cuando el grueso de la política es la comunicación. Son los discursos. Es ahí donde se juega el grueso del partido. Entonces, andar explicando la naturaleza de las políticas públicas, los matices ideológicos dentro de las políticas públicas, es bastante complicado. Lo que importa son aquellas declaraciones, aquellos gestos. Y en ese sentido... Y hoy día, además, el Frente Amplio ya no es lo que era. O sea, durante todo el tiempo, hasta el año pasado, el Frente Amplio es una estructura bastante simple de administrar, con nombres preferentes muy claros, con dos nombres preferentes y no había más. Hoy día, si uno excluye al presidente Boric, porque hay que excluirlo para la posible elección siguiente, si uno excluye, la primera alternativa es Vodanovic, la segunda es Vinter, y la tercera es Jackson. Dentro del mundo de los votantes de Frente Amplio. Dentro, ya. Entonces tú tienes nuevos líderes. Ya, pero esos nuevos liderazgos, digamos... Yo, de verdad, no lo... O sea, la última encuesta figuraba, van a ver, Evelyn Matei, después... No, está muy lejos, está muy lejos. O sea, mirando esos tres líderes, no creo que hagan lo que hace la ministra Toa, que tiene un 6%, 5%. Sí, no, yo... En mi medición salen otros números, pero la ministra Toa tiene un porcentaje mucho más elevado. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, te cuento una primicia. Cuéntala. Hice un experimento. Hice un experimento. Estoy haciendo encuestas mensuales, entonces me permite ir jugando un poco con los datos, en términos de que, por ejemplo, el mes pasado saqué a Bachelet de la ecuación, a ver qué pasa si no va a Bachelet. Ya. Y este mes, para hacer el experimento inverso, saqué a Matei. Pero lo que te quiero decir es que en los dos momentos en que cambié el escenario, la votación de Toa no se movió. Quedó donde mismo. Cuando saqué a Bachelet no se movió. O sea, no fue ella la que recibió los votos de Bachelet. Y eso es fuerte. Y bueno, cuando saqué a Matei tampoco se movió. A ver, entonces... Ni subió ni bajó. ¿Eso es bueno o es malo? Para Toa. Es muy malo. Porque significa que, sobre todo cuando yo saco a Bachelet, uno, por ejemplo, cuando yo saco a Matei... ¿Quién crece? Inmediatamente José Antonio Kass crece 11 puntos y Johannes Kaiser sube 7 puntos. Ya. Porque sacaste al puntero y la gente tiene que ir a buscar a alguien, ¿no? Bueno, pero yo saco a Bachelet y esos votos no se van con Toa. ¿Y con quién se van? Entonces puede significar que Toa no está siendo capaz de ser... De crecer. Receptora del voto más a la izquierda en cambio Bachelet sí. ¿Y esos votos a quién van? ¿A Vallejo? Esos votos se empiezan a repartir bastante equilibradamente y sin ninguna preferencia muy marcada entre las otras candidaturas como Vallejo, como los candidatos de Frente Amplio. O sea, se mueve indistintamente a otros nombres eventuales. Ya. O sea que en ese caso no hay negocio posible. Tiene que asumir Bachelet a esta altura del partido tiene que asumir el llamado histórico por tercera vez porque sus votos se reparten. Esa es la explicación de por qué como un escopetazo. Claro, el camino se va cerrando con una sola salida posible aparentemente. Con una salida posible. A ver, también se puede asumir que no vas a ganar la elección y llevar un candidato para potenciar candidatos. Ya. Una primaria... Claro. Hacer un proceso bielsa, ¿no? Uno puede pensar eso. Un giro a un candidato. Pero cuando se acercan las elecciones la cosa cambia radicalmente y lo único que importa es que si llueve que moje. Entonces la verdad es que lo más probable es que van a buscar el mejor competidor potencial el mejor es Bachelet. Si Bachelet finalmente no quiere van a empezar a buscar hasta que encuentren a alguien que pueda defender los muebles adecuadamente porque además efectivamente la derecha a pesar de su preferencia por parte de la ciudadanía la verdad es que no es ninguna maravilla. o administra muy mal los dones que le han llegado del cielo y ofrece posibilidades que no debería estar ofreciendo pero las ofrece y eso es evidente. Muy bien. Bueno, sé que no te puedes quedar al comentario de don Ignacio pero esto está Alberto así que muchísimas gracias. Me guardo para la próxima semana comentando la etnografía sobre el domingo próximo. con la final de la grupa. Con la final me parece fantástico. Un abrazo cuídate mucho. Buenas. Noticias historias estadísticas polémicas polémicas todo lo que hay que saber de la Copa América está en el Sonar informativo. Don Ignacio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te jodias porque yo no vi el partido. Bueno, perdió Uruguay. Perdió Uruguay 1-0 con escándalo al final. Oiga, se fueron a los bifes los jugadores de Uruguay con la tribuna porque había los jugadores de Uruguay que no había seguridad para las familias de los jugadores de Uruguay. Había niños incluso. Terminó con escándalo el partido de ayer donde Colombia clasifica a la final. Yo creo de manera justa Uruguay no fue capaz de resolver con un hombre más durante un tiempo importante el partido. No resolvió no solo el buen juego Colombia sino que la actitud de Colombia. De verdad que un carácter mostró Colombia para aguantar a Uruguay con un hombre menos durante, insisto, unos largos minutos. Un tiempo. Claro. Y termina ganando me parece que creo que de manera justa porque además no solo el partido de ayer Colombia ha hecho una súper buena Copa América yo creo que Uruguay se fue desinflando partió muy bien y se desinfluy yo creo que Colombia es el que mejor juega de hecho para mi gusto mejor que Argentina incluso. Yo no vi el partido con mi hijo pero después revisé pasaje y me pareció que Colombia jugó mejor punto. Es así de simple Uruguay como no fue capaz de romper esta doble línea de defensa que le hizo que terminó jugando con un 4-4-1 sino un 5-4-1 Sí, al final tenía que defender y el saludijo después dijo no fuimos capaces de... De hecho les complicó más jugar cuando estaba con 10 colombianos y con 11 y a veces pasa eso aunque suene un peligro porque claro te expulsan un jugador pero te defiendes igual te defiendes más más concentrado y además hace que el equipo contrario se venga todo encima y tiene mejores salidas contra el gol que hubo un par de salidas y que Colombia podía haber anotado otro gol En la Eurocopa ganó Inglaterra a disputar la final con España el domingo así que vamos a tener una linda... ¿Qué pasa con la final? Argentina-Colombia Sí, ya lo vamos a comentar largamente Argentina-Colombia el domingo a las 8 ¿Quién va a ganar y por qué va a ser Argentina? No, tranquilidad tranquilidad Y no lo digo no lo digo confiando en los méritos futbolísticos de Argentina Sí, así que bueno Oye, ¿quién era el tipo al que le secaban el sudor ayer que lo tuiteaste? Yo me acuerdo de haberlo visto El presidente de AFA Michiqui Tapia le secaban el 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 cuello un ordinaried un rascuerio Por suerte no se le dio la cara al al lechor digamos No, y después sacaron una foto fue No, todo muy feo Todo muy feo Sí Oiga, feliz día al periodista Chiqui Igualmente Y traigo un recuerdo del más icónico de los nuestros Escuche Pero no puedo aceptar como un hombre que lleva 54 años de profesión la actitud asumida por el plantel nacional Ellos están unidos y yo me pregunto ¿Cuándo nos vamos a unir nosotros? El periodista está para defender todas las causas ¿Se ha fijado? Defendemos todas las causas Cuando ellos tienen problemas huelgas y cuando a los periodistas les ocurre eso ¿Quién los defiende? Nadie Defendemos todas las causas menos la nuestra Somos egoístas Cada uno se siente el mejor de todos Nos falta un poco más de dignidad profesional Unámonos nosotros también frente a esta actitud que yo no acepto con un mínimo de solidaridad profesional Qué grande Julio Martínez Defendiendo al gremio ¿Y en qué circunstancia? Por un veto de la selección chilena Clásicos vetos de la selección chilena En principio por el año 99-2000 Típico lío La prensa le sacó una foto a unos jugadores con unas damas ahí en un hotel que se conoció como el cucutazo Se enojaron los jugadores Beto a la prensa Y Julio Martínez que no era dado a salir peleando ni mucho menos Pero salió es bueno este audio este recuerdo Don Julio Martínez defendiéndonos a todos ¿Cómo es? Que le vaya muy bien Sigue sonando tu alarma noticiosa Sigues en el Sonar Informativo Empieza el día con el pie derecho Nuevos desayunos McDonald's Egg Muffin y McPops Deliciosos desde 1990 pesos de 7 a 12 horas Arranquen sus motores porque Indro Online ya está en marcha en Indra tienen los lubricantes para tus marcas favoritas Volkswagen Fiat Audi Cherry y más a un clic de distancia encuentra los repuestos para tu auto próximamente en indra.cl Y toda la entretención de Disney Plus en la comodidad de tu casa encuentra desde las mejores series y películas hasta el deporte de ESPN en solo un lugar suscríbete a Disney Plastico en Entel y págalo en tu boleta mensual Entel contigo en todas Muy bien señor Eduardo Burra ha estado en los controles Pauli Barrales en la edición y producción de este programa Don Ignacio Pérez Tuesta ya veo o no a Don Pablo Aranzada haciendo ingreso para encabezar este Sonar Deportivo que sigue a continuación nosotros nos vemos mañana Sonar Informativo fue presentado por Patio Outlet oportunidades para todos Colum 75 años de toda la magia del sur Home la corredora más rápida y segura de Chile McDonald's en Indra encuentras los mejores repuestos para tu MG y Entel contigo en todas Todo lo que se va a comentar durante el día lo escuchaste en el Sonar Informativo Mañana Rafa Cavada regresa con más opinión más puntos de vista y más voces al 105.3 FM SonarFM.cl y la app de Sonar Te esperamos en un próximo Sonar Informativo Hasta entonces 8.59 Hora de Sonar